Comenzando por Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo en todas partes A ver si yo no puedo, pero quiero Ahí está la devolución de los jugadores A ver la gente que aplauda A ver si yo no puedo hacer un lugar Esta es la idea señoras y señores Es precisamente... Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradecer La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad A veces yo no puedo, aunque lo deseo 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 Gracias. 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 Gracias.